y su plan de trabajo los conoceremos en el carmen hacia la asamblea hoy nos acompaña hoy está con nosotros eurípides yon yolonis muñoz el nació en 1965 es casado vive en la ciudad el carmen sus estudios primarios los realizó en la escuela josé ricardo martínez como y terminó en la escuela 3 de julio el secundario lo realizó en el colegio fiscal mixto provincia de manaví y terminó los estudios en el colegio patria nueva como bachiller en ciencias sociales los estudios superiores ha realizado como licenciado en ciencias sociales y políticas abogado de los juzgados y tribunales de la república del ecuador diplomado superior en contratación laboral especialista en derechos laborales magíster en derecho laboral universidad regional autónoma de los andes cargos ocupados expresidente del club de abogados de el carmen por dos periodos expresidente del movimiento de retiro espiritual juan 23 gerente y propietario de créditos romario agricultor abogado en libre ejercicio hoy nos acompaña él es candidato principal del tercer puesto como asambleísta del partido social cristiano licenciado cabina 2 así es un gusto un placer tenerle acá a nuestro amigo de año le conocemos a este empresario el abogado eurípides joncholones muñoz bienvenido la audiencia de radio horizontes en el espacio la ciudad al día le escucha buenas tardes abogado muy buenas tardes en primer lugar un agradecimiento infinito a dios por la oportunidad que nos brinda poder participar en esta liga electoral representando a mi cantón y también un saludo a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora y gracias por la invitación bueno estamos como en cada programación licenciado disculpe que lo intervenga este estamos subiendo mañana saldrá esta entrevista en la ciudad al día noticias en el facebook así que ahí también puede darle seguimiento a la misma licenciado bueno nos vamos a conocer un poquito más que ese quién es eurípides muñoz lo conocemos ahí en crédito romario mucha gente lo conoce pero aparte de eso él es se desempeña en múltiples funciones abogados cuéntenos un poquito de su vida pues muy bien gracias eurípides yon yolonis muñoz un hombre nacido en uno de los hogares más humilde de este cantón el carmen mi madre a los seis meses me dio en adopción fui criado por mis abuelos maternos en un hogar muy humilde me eduqué en la escuela martín de cubo aquí en el carmen cuando habían los dos lados horarios en la mañana y en la tarde a los pocos años de edad a los 7 8 años era betunero aquí en mi ciudad fui betunero muchísimos años hasta cuando estuve en segundo año en el colegio provincia manaví terminé mi primaria en la escuela 3 de julio los primeros cinco años lo hice en la martín de cubo frente del parque y el último año lo hice en la escuela 3 julio con el profesor luis isner un gran maestro mi estudio secundario en lo hice el siguiente año en el colegio provincia manaví que ya desapareció donde nos formamos muchos jóvenes de hogares muy humildes y entre eso estábamos quien habla de un hermano mío con quien nos educamos hasta el segundo tercer año y cuarto año lo hice en el colegio particular patria nueva como siempre digo en el glorioso colegio particular patria nueva me gradué de bachiller de la república en el año 1983 y a los ocho días ya estaba estudiando en el pre universitario en la universidad estatal de guayaquil donde saqué mi título como abogado de los de los juzgados y tribunales de la república eurípides muñoz regresó al carmen en el año 1989 un gran sueño de poner un pequeño negocio un negocio en el cual en guayaquil como estudiante universitario ya lo vía ejercido como ejecutivo de venta vendiendo artículos para el hogar con esa gran ilusión con ese gran sueño pues también inicia aquí en el carmen allá por el año 1989 tuvimos una sociedad con un hermano mi padre que en paz descanse y un tío trabajamos cinco años juntos en una empresa que se llamaba jafesa muchos se acuerdan de aquella empresa a los cinco años disolvimos la sociedad y nace lo que es hoy crédito romario un almacén que iniciamos con muy poco capital conjuntamente con mi esposa y llegó un momento a estar en los lugares más altos de la ciudad ser el primer almacén en venta electrodoméstico y a crédito llegamos a tener 18 empleados facturamos cinco mil dólares diarios aproximadamente bueno lamentablemente todos conocemos la crisis por que atraviesa el país este socialismo que le metió la mano a los empresarios a los a la gente diaria la gente cotidiana bueno nuestra empresa está en un proceso pasando de recesión pasando un momento más difícil económicamente hoy día contamos solamente con cuatro empleados día a día luchamos por sostenernos y mantenernos caso contrario tendremos que desaparecer bueno pero eurípides muñoz también se casó a los 19 años de edad encontré una hermosa mujer siempre decía yo en mi niñez que yo quería tener mi propia familia fui criado por padres que no eran mío donde siempre mis hermanos de crianza en son de broma en son de pelea me decían que yo no era un nadie que yo no tenía familia que yo era un regalado y eso me daba valor y fortaleza para poder obtener mi familia cuando tenía 19 años me casé con mi esposa siempre decía que ella era el complemento de mi vida y los dos formamos una sola carne como dice la palabra de dios dejé padre casa y familia y hice con ella mi familia la cual me ha regalado tres hermosos hijos una hija que tiene 29 años gracias a dios es doctora en medicina también tiene una especialidad en pediatría tengo una hija de 27 años de edad también formada profesional abogada también tiene una maestría en mediación mi hijo de 21 años también casado todos mis hijos casados también estudia para check está en el sexto semestre también viven todos mis hijos viven en guayaquil trabajan en guayaquil bueno eso es lo que le puedo decir de euripides muñoz también pertenezco al al movimiento juan 23 hace 18 años hice un retiro espiritual que de una otra manera me dio las pautas para enderezar un poco mi vida y de y de eso me prendí de la doctrina cristiana de los consejos sabios de la biblia para poder tener mi hogar fortalecer mi hogar y todo donde quiera que voy pues se se da cuenta la gente que soy un cristiano practicante bueno y eso es lo que le puedo decir de euripides yon yoloni muñoz hemos escuchado ober parte de su formación como tal como persona ahora entremos en plano político en qué momento nace esta inclinación hacia la política cuéntenos mire y por qué nace yo de seguidas sociales porque siempre tuve la ilusión de ser abogado desde pequeñito me gustó la abogacía cuando iniciar los primeros años en la universidad estatal de guayaquil pues siempre los movimientos estudiantiles alineados a los factores políticos me incliné a la política de aquel entonces pero me casé muy joven como le dije entonces tuve que retirarme absolutamente de la política porque uno casado pues el que se casa casa quiere y hay una cosa bastante responsable exactamente entonces dejé la política a un lado me dediqué a mi familia a mi esposa y se trabajaba como ejecutivo de venta y estudiaba derecho después ya este me dediqué totalmente a mi empresa mi trabajo entonces es la política pero siempre ha habido en mí me encanta la política me apasiona la política el servicio me apasiona siempre lo he predicado a través de mi empresa estado en el contacto con la gente estado sirviendo en el área de mi profesión como abogado yo siempre dije que yo era un le debía a dios muchas cosas por lo tanto la área social yo nunca cobré un juicio de alimento y eso lo pueden dar fe muchas madres que yo siempre las defendí las ayudé de una manera gratuita entonces era la parte social que yo siempre me involucraba con la gente entonces aquí me tiene yo soy un político todo mi vida toda mi vida me ha gustado la política este y no podré vivir si no hago política soy un político de de nacimiento en otras palabras el carmen hacia la asamblea un espacio de interés social donde conoceremos los perfiles de quienes nos representarán en la asamblea ecuatoriana martes y jueves 12 15 del mediodía bueno euripides volvemos con la entrevista que te motivó a participar a este en esta ley política como asamblea y hacia qué quieres llegar a la asamblea que buscas muy buena pregunta mira maravín vía perdido la representatividad de parte de sus asambleístas y es como una revancha quiero ir a la asamblea para que manaví tenga representatividad y se luche por los intereses de manaví mira wilmer nuestros asambleístas en la provincia de manaví tengo que decirlo con mucho dolor han sido sordos porque no han escuchado el clamor de la ciudadanía han sido mudo porque no se han manifestado las en la asamblea de las necesidades que tenía manaví y han sido ciego porque no han visto el clamor no han visto las necesidades no han visto las calamidades por las que estamos pasando los manavitas y eso me ha motivado a participar y tenemos un programa de gobierno precisamente para levantar a manaví para levantarlo después de ese terremoto de ese fatídico 16 de abril y tenemos un programa de gobierno un programa de gobierno conjuntamente con nuestros candidatos como la doctora cinta viteri y mauricio pozo que es un programa innovador programático que no más no vas a sacar de esta crisis es un programa que va en contra de lo que está haciendo rafael correa rafael correa pelea con los empresarios los persigue como criminales les sube impuestos los atosiga los asfixia nosotros tenemos política tributaria beneficiada para que regresen los inversionistas para que regresen las inversiones al país y se genere riqueza rafael correa sube impuestos reforma la ley cada tres meses nosotros vamos a bajar impuestos eliminaremos el impuesto a la salida de capitales eliminaremos los anticipos al impuesto a la renta eliminaremos la salvaguardia que han asfixiado al empresario han asfixiado al sector comercial mire y aparte de eso traeremos capitales fresco y a largo plazo con años de gracia para que el emprendedor para que el pequeño empresario para que el agricultor para aquel que quiere poner una actividad económica se desarrolle de trabajo eso es lo que vamos a hacer por eso estamos luchando día a día recorremos en la mañana recorremos en la tarde al día siguiente milímetro a milímetro la geografía del carmen y su recinto llevando el mensaje de cambio y transformación allá donde está un agricultor desesperado porque sus productos no tienen el valor el valor que se merece donde está un agricultor que en el verano vende barato y en el invierno no hay quien le compre allá estamos llegando con nuestro mensaje de cambio y transformación conjuntamente con todos los candidatos a la asamblea por la lista 6 para cambiar esta triste realidad mire en nuestro programa de gobierno tenemos que vamos a declarar a manaví zona franca que significa zona franca es decir que vamos a poner beneficios arancelario a todos los empresarios e inversionista que quieran venir a manaví a invertir a dar trabajo es decir las ensambladoras de carro ensambladoras de electrodomésticos ensambladoras de moto vendrán a importar cero arancel si importan por manaví procesarán esos productos y se venderán al resto del país con un impuesto mínimo para ser atractivo y nuestros ecuatorianos en vez de ir a estar dos y tres horas haciendo cola en la frontera para pasar a comprar al otro lado vendrán a comprar a manaví y uno de los cantones más beneficiados va a ser el carmen porque es la parte principal la puerta de entrada del norte y aquí habrá muchas industrias en el carmen con estos beneficios tributarios vendrán al carmen exportadoras de de cacao directamente y el ven y el comerciante el productor diré venderá directamente al por al exportador vendrán al carmen con estos beneficios tributarios exportadoras de plátano directamente para que nuestros agricultores vendan directamente expresa de empresas extractora de cítricos con todos estos beneficios tributarios y el y el productor de mandarina naranja o ganada venderá directamente y se acabarán este sin número de intermediarios que venden carne traeremos empresa de la que empresa de carne para que veces en vez de irse al ganado empiece a guayaquil a los centros donde se comercializa se vaya ya procesado un camal grande donde se procese doscientas trescientas quinientas ochocientas redes diarias y se de trabajo a nuestra ciudadanía pero para eso hay que crear la seguridad jurídica escuche bien compañero por eso estamos preparados para llegar a la asamblea conozco porque soy empresario y conozco las necesidades de los empresarios conozco porque soy agricultor y conozco las necesidades de los agricultores y estoy capacitado para crear leyes en beneficio de todos los sectores en beneficio de todos los sectores por eso es que pido el voto para los candidatos preparados de la lista 6 candidatos que vayan a luchar por ti por ti carmense por ti manavita para salir de esta crisis que nos está agobiando bueno estamos casi llegando a la parte final del espacio que le damos a los candidatos en sí su mensaje abogado la parte espiritual también a ustedes siempre se ha identificado que le podemos decir cuál sería ese mensaje para que la ciudadanía el 19 de febrero pues tome mucha conciencia mente lúcida antes de depositar su voto gracias mire ya dije la parte humana mía soy una persona muy luchadora de convicción y principio y principios estoy en una lucha desigual ante el poder económico como lo dije antes soy empresario que estoy pasando por un momento difícil económicamente pero tengo la fuerza suficiente el deseo inmenso de seguir luchando por cambiar esta realidad del país salir de este sistema que genera hambre y miseria si no dígame usted porque los venezolanos están muriendo de hambre porque en venezuela te marcan la mano para vender tu litro leche para que no regreses a comprar otro litro de leche porque acabaron con el sector el sector productivo y lo mismo está pasando en mi país le están metiendo la mano a todos los sectores al bolsillo están acabando con la riqueza te digo esto hermano el estado es el que tiene que servir al ciudadano no el ciudadano el estado lo que está pasando ahorita este estado glotón que nunca se llena es el agricultor que tiene que ordeñar la vaca no la vaca que tiene que ordeñar al agricultor y esa realidad es la que vamos a cambiar por eso te pido que reflexiones o vota por aquel continuismo por aquellos asambleístas candidatos impreparados que solamente van a alzar la mano y no van a llevar ninguna propuesta de cambio o vota por asambleísta candidato asambleísta preparado como este ciudadano que más me has conocido luchando me has conocido dentro de la empresa me ha conocido en el libre ejercicio también me ha conocido dentro de la parte espiritual o vota por hombres preparados para que te vayan a representar o vota por el continuismo por gente que solamente se va a congraciar con el poder y a levantar la mano te invito a que votes por este ciudadano del carmen un hijo de este pueblo que hoy lucha por cambiar esta realidad porque no puedo dejar a mis hijos este país que se está yendo al abismo y no luche te invito a seguir luchando yo pongo mi tiempo y tú tendrás que decidir el 19 en un solo día cambiar la historia vota por cinta viteri y todos los candidatos de la lista 6 para cambiar esta realidad muchísimas gracias el carmen hacia la asamblea un espacio de interés social donde conoceremos los perfiles de quienes nos representarán en la asamblea ecuatoriana martes y jueves 12 15 del mediodía